¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Un mundo pequeñín que nunca tiene fin. Un mundo pequeñín que cabe en mi jardín. Un mundo pequeñín que bello me parece a mí. ¿Quién quiere ser grande y muy alto llegar? Si aquí con una ramita tú puedes volar con un petirrojo y en su nido puedo estar. Me junto con ardillas que se van a merendar. Mis amiguitos van a alucinar. Un mundo pequeñín que nunca tiene fin. Un mundo pequeñín que cabe en mi jardín. Un mundo pequeñín que bello me parece a mí. No hay lugar mejor para vivir. Un mundo suficiente es para mí. ¡Buenos días! En Disney Junior. Disponible en los principales operadores.